Bueno amigos, estoy aquí en la Feria Ganadera en este momento. Aquí en la Feria Ganadera, señores, disfrutando de las fiestas Julias en la ciudad de Santa Ana, El Salvador. Un saludo aquí en la Feria Ganadera para todos, amigo El Cipote de New Jersey. Con un video más para todos ustedes, disfrutando de las fiestas Julias. Déjame tranquilo, mami. Y solo me pico en el patrón para el encargado. Acámonos. Suscríbete. ¡Suscríbete! Suscríbete. Suscríbete. Si es que a la casa me pierda el tiempo Y yo pidiendo cada por que sí me levantaba la cabeza Quítate, pique, cantate, cerrame la ventana Tráeme en el aire, traeme nada un beso de adelante Canta no es mi conocimiento Me da mi brazo, no hay que decir ¡Suscríbete al canal! ¡Casa llena señores! ¡Casa llena! ¡Casa llena! ¡Casa llena! Aquí en la feria ganadera en Santa Ana Esperando aquí la banda LL Un poquito más ¡Aquí está un rato! ¡Cállate! ¡Mi bonita consentida! ¡Cállate de mi vida! ¡No lo digas, San Miguel! ¡Una banda que va más allá de los límites! Hoy, gracias a ti, el éxito se hizo para aceite ¡La auténtica fama! ¡La auténtica fama! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡Giradada, San Miguel! ¡Vamos allá! ¡El lelé! 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 ¡Y ese pinche grimo, San Magana, no lo se escucha! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡El lelé! ¡Gracias! Zavanda LL 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 La banda 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 LL ¡Santa Ana! ¡Qué chingones! ¡Se emocionó! ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! Ok, yo quiero que esa gente de aquí atrás se haga un poquito más ¡Que viva Santa Ana! El cipote de Jersey con un video más para todos ustedes Desde la bella ganadera Aquí en El Palmar ¿Cuánto les voy a llamar? Que siguen viendo esa noche Entonces esa noche Si te gusta este video por favor suscríbete al canal No te olvides darle a la campanita ¡Gracias! 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 El cielo que fuiste Un odio demasiado Y no quedaba de otro Que refugiar En el alto Ese hermano perfecto para cuidar de este dolor pero si no me creas que dejo de adentro los carros ganados y al final Bueno señores, estamos aquí desde la feria ganadera en la ciudad de Santa Ana celebrando la fiesta Julias aquí con toda esta gente pasándola muy, muy, muy bueno y que viva Santa Ana la ciudad morena la ciudad heroica ya probé otros versos miraré hasta lo que me gustaron que me continuó las amas para entender más de amor mi amor me duele a mi amor por ser amor me duele a mi amor me duele a mi amor me duele a mi amor yo me duele a mi amor mundo me duele a mi amor la 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 ¿Qué se dice? 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 ¿Qué se dice?